Aunque te diera toda mi vida, tu rostro buscaré de noche y de día Y aun así lo que has hecho por mi no lo puedo pagar Has cambiado todo en mi, tu perdón me da fuerzas para seguir Tu me llenas de amor y estas siempre cerca de mi Te alabare con todo mi corazón Te alabare, 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 aunque te diera toda mi vida, tu rostro buscaré de noche y de día Y aun así lo que has hecho por mi no lo puedo pagar Has cambiado todo en mi, tu perdón me da fuerzas para seguir Tu me llenas de amor y estas siempre cerca de mi Te alabare, te alabare con todo mi corazón Te alabare, te alabare con todo mi corazón Te alabare, te alabare con todo mi corazón Te alabare Te alabare, te alabare con todo mi corazón Te alabaré con todo mi corazón Te alabaré, 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 te alabaré con todo mi corazón Te alabaré